Sí, operativo Mascotas Saludables se llama, es un operativo donde fundamentalmente se hace vacunación, se hace castración y bueno, ya llevamos, este es un barrio nuevo, pero ya se llevan más de 100 atenciones en el día de hoy. No, y además hay, por ley, digamos, el municipio es el encargado de controlar esto, estamos trabajando desde el principio de la gestión, a pesar de esos números que son buenos, falta mucho, en corriente hay más de 100.000 mascotas, muchas, algunas no tienen dueño, entonces bueno, todo eso hay que congeniar para este trabajo. Sí, también hay fundaciones que se encargan de esto, las fundaciones tienen algún costo, nosotros hacemos totalmente sin costo, así que ahí estamos trabajando, pero sí hay una cooperación y un trabajo en conjunto porque es un tema muy importante, el cuidado de las mascotas, su mejor calidad de vida, digamos, y eso sí es responsabilidad del municipio. Y bueno, la verdad que este es el primer operativo que se hace en este barrio que para la ciudad es un barrio nuevo y estaba muy contento porque además de esto estamos permanentemente controlando el mantenimiento de las calles, acá en la plaza en estos días vamos a traer juegos para ir completando la plaza para que tengan los niños, puedan jugar, así que vamos a seguir trabajando en los barrios que esa es una de nuestras premisas. Estamos realizando el operativo de mascotas saludables, un operativo, un programa ya sustentable del municipio y en ese sentido hoy estamos acá en el barrio de 350 viviendas, un barrio del Invico y donde estamos ya en este momento realizando más de 45 intervenciones de castración y más de 100 intervenciones en lo que hace a desparasitado y vacunación, así que venimos con esos números trabajando muy fuerte en una época de pandemia donde, como ustedes verán, se guarda la distancia social, los turnos son dados previamente a través de la delegación o de la comisión vecinal y bueno, y esto implica que haya un orden preservando todas las normas de bioseguridad en cuanto a los vecinos que concurren con su mascota. Es muy importante en lo que respecta al cuidado de nuestra mascota, no solamente para la salud de la mascota misma, sino también para preservar la salud de los vecinos que son los poseedores de esta mascota, en lo que hace a las vacunaciones y a las desparasitaciones y también prevenir el nacimiento de cachorros, diríamos que puedan deambular por la vía pública, con lo cual este programa juega un papel fundamental y es que por eso los vecinos ya lo adoptaron como propio y es por ello que se ve demostrado en la gran expectativa que generamos cada vez que nos vamos a los distintos barrios de la capital. El próximo barrio guardar es el barrio Bejarano y la semana que viene estamos interviniendo en dos barrios más que son Tupac Amarú y Barrio Unión. Nosotros vamos girando con este operativo, semanalmente vamos rotando los barrios y seguramente que iremos volviendo, además sirve para estar en contacto con los vecinos que nos solicitan algunas mejoras y arreglos de sus plazas, parques y bueno, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que mejorar y por eso también con el Secretario de Ambiente tomamos los pedidos de arborización y algunas otras cosas que van a ir embelleciendo más el lugar donde acá estas familias correntinas están viviendo. Es un programa que tiene que ver con la salud pública, pero además también combatiendo una enfermedad zoonótica, en este caso es parte de la tenencia y cuidado responsable de mascotas, alguien que no puede tener los cachorros debe tener una tenencia responsable y eso implica la esterilización de la mascota, en estos casos las castraciones que evitan que se reproduzcan para después tener ese problema de animales sueltos o cuando alguien no pueda atenderlos adecuadamente, así que es parte de la responsabilidad del vecino, de alguien que tiene un animal, tenerlo con estas condiciones y la verdad que estamos contentos, la gente responde, viene y agradece este tipo de operativo. Gracias.